Chicos, un momentito, vamos a ver. Ideas. Necesitamos ideas. ¿A dónde vamos? En mi pueblo hay un teatro muy bonito que vi. Yo en un teatrillo de pueblo no actúo, ya os lo digo. Bueno, chicos, seguro que juntos encontramos la solución. ¿Y si vamos al Rialto? No, no, tío. De ese ya nos tiraron hace dos años. Bueno, tío, vaya panorama. ¿Hay algún teatro que no nos hayan echado? Oye, ¿y si vamos a...? Perdona, perdona. Perdona, perdona. Encantado, soy Robert. Me conocerás de series tan exitosas como... Ey, ¿dónde vas tú tan galán? Oye, oye, ¿qué tienes la próxima temporada? Ya te lo digo yo. Un asesinato en la mansión Habersa. ¿Ahora? Chavales, traigan los sofás que nos quedamos. No, no, no. Sí, sí, sí. Os esperamos en el Teatro Amaya el próximo 20 de septiembre. No, que no, que no. ¡No te lo pierdas! Oye, que no te descarazona, ¿eh? No, no, no. Que no, pero... Venga, que no te descarazona.